Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar el porcentaje de batería de tu dispositivo Sería muy sencillo, como estás podiendo apreciar, se vería el icono de la batería y se ve una barrita de cuánta batería tiene, pero no pone el porcentaje en números Para activarlo sería muy sencillo, entramos a ajustes, dentro de ajustes entramos en pantalla Dentro de pantalla hay que buscar, como vais a poder ver ahí Entraríamos en pantalla y dentro de pantalla pondría porcentaje de... bueno no, es en barra de estado, perdón En barra de estado, entraríamos y pondría porcentaje de batería Y aquí salen tres opciones para poner No mostrar nada, solamente saldría un icono de una batería Mostrar el número, como vais a poder ver ahora Dentro o fuera el número, puede ser Como a ti más te guste, si tienes muchas notificaciones, ponlo dentro O te gusta más el número dentro o fuera Eso cada uno como le guste más Y si quieres desactivarlo pues ya sabes Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta Hasta luego y un saludo